muy buenas noches chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar sobre un posible banner que va a venir que es el de la 4.3 bien en este caso pues bueno ya tenemos por así decirlo una pequeña idea que nos han mandado ahí pues bueno nuestros amigos de Navia mains o los famosos de que no que sean lo mismo de que hacen de que que me hice la chuchería o bueno en fin empezamos por reddit por el post ya saben el que todo mundo conoce y algunos otros por ahí y esto recuerden que es un posible no necesariamente tiene que ser en ese orden tampoco tienen que ser estos personajes pero podemos sacar dos cosas en conclusiones bien primero que nada ya tenemos de la 4.2 tenemos que ya va a venir furina vale por lo cual descartaremos a furina los otros personajes que nos han presentado al juego y que todavía no han salido son solamente tres los cuales son obviamente entre comillas confirmado por el juego ya sabemos que van a venir algunos otros más vale que son Navia falta Clorinde y obviamente nos faltaría por presentar en este caso Arlechino que sabemos que en este caso la Fatui probablemente no creo que venga en la 4.3 porque sería muy pronto precisamente porque no hemos terminado su historia en la región de Fontaine y obviamente probablemente vamos a ver en la 4.2 terminando ya su parte de la historia como ha pasado con muchos otros personajes de en este caso los Arcontes y en el caso de la organización de los Fatui vale vamos a quitar por aquí el audio porque me está tocando un poquito las pelotillas vale que está hablando el personaje bien dicho esto y en contexto muy bueno usualmente en la siguiente versión pues bueno se destapa en el sentido a veces sale el personaje porque pues bueno viene algún jefe que tiene relación con ellos y o en su caso dependiendo de la situación pues no lo sacarán o no no tenemos por así decirlo todavía que nos confirmen que vaya a venir el lechino sabemos por otras informaciones extras y etc ya saben las típicas informaciones que salen por ahí en internet de que el lechino pues bueno va a traer también algunas mecánicas sobre todo de la nueva región de de fuego bien que siempre olvido el nombre de esa región pero bueno ya una vez que entremos a esa región ya no se va a olvidar bien dicho lo anterior tenemos aquí en pantalla los posibles banner que van a venir los cuatro personajes que van a estar acompañando este banner así se me olvida en este caso gracias cristobal por siempre acordarme ahí en el chat de lo que se me olvida en este caso natlan vale y va a traer algunas funciones darle chino sobre todo de natlan bien pero eso es muy a futuro la información así que por lo cual es un poquito desechable pero lo que sí tenemos a la puerta de la esquina es que ya sabemos obviamente ya se nos enteramos igual ya dice un vídeo de esto el posible banner de furina que lo más lógico es que ya que de ese banner a menos que hagan algún cambio recuerden que nuevamente esto es un posible no quiere decir que por eso vaya a salir bien tenemos en pantalla cuatro personajes de los cuales tron 3 son geo y con lo cual pues bueno me hizo dudar un poquito sobre todo si este banner podría ser real o no pero que me hace pensar que el 50% de este banner es real bien en la 4.0 tuvimos a 20 en la 4.1 tuvimos oro pero normalmente estuvimos en este caso a song lee y después posteriormente en la 4.1 ahora en la segunda parte tuvimos a 20 con lo cual el tercer arconte que nos haría falta por así decirlo sería raiden con su cuarto reunión yo creo ya si no me recuerdo cuarto quinto sino que más y posteriormente tendríamos si nos están poniendo por orden tendríamos a la gira en la 4.4 bien dicho esto podemos asegurar que sería un 50 por ciento porque un 50 por ciento del banner puede ser que sea real porque tenemos esta señorita que se llama navia aquí atrás hito de mi navia bebé mi vida preciosa que estamos hablando por todo demás para ella apenas salga le vamos a tirar como burro papado de los ojos bien dicho lo anterior pues bueno por ahí tenemos lo de estas dos personas y está las cuales me hace empezar qué manera es posible ahora que me hace así por así decirlo que me hace asegurar de que probablemente este sea el banner de la 4.3 número uno son tres personajes de geo y tú dirás bueno tres personajes de geo casi nunca pasa y además estarían diciéndonos prácticamente que va a ser una versión donde los que os van a destacar y esto tiene mucha lógica en cierto punto porque hasta el día de hoy no nos han anunciado como tal los nuevos sets vale y por lo que sabemos de el avance de la 4.2 no hay un set marcado todavía nuevo para la 4.2 recordemos que cada cierto tiempo de versiones a nosotros pues nos están trayendo nuevos dominios como en su caso pasó en el caso de sumero en este caso de fonte y solamente tenemos este dominio para formar artefactos y en el caso de fonte y recuerde de sumero recuerden que primero nos trajeron ya sólo perdí por aquí nos trajeron está este dominio donde formábamos artefactos que obviamente ya sabíamos que era para en este caso hay para una vida que cualquiera de los dos y posteriormente nos trajeron otro dominio que tenemos por acá vale donde nos trajeron pues dos artefactos nuevos que en este caso creo que fue la versión 3.3 3.4 no recuerdo exactamente y por último nos trajeron de dos versiones después nos trajeron este otro dominio lo que me hace pensar y que también tomando como referencia ya saben las cosas que se dicen en internet de que probablemente va a venir un set especializado para esta señorita precisamente porque ya sabemos y hemos visto su visión a través de la historia y en las interacciones poquitas que hemos tenido entre la 4.0 hasta la 4.1 que ella es de visión geo confirmadísimo dentro del juego con lo cual se dice que por ahí va a estar trabajando con cristalización que esto también por ahí es información sus no sabemos al 100% y se está planeando un set que precisamente va a fusionar con ella y también hay un set que viene acompañado de este que probablemente va a terminar funcionando con otro personaje que también ya tenemos las ansias de conocer lo que ya la conocemos que la preservadora la nube pero precisamente no va a salir todavía en esta versión así que por lo tanto esto ya me dice que probablemente quieran bustear con este set algunos sets de geo siendo albedo un soporte que probablemente termine usando también este set pues esperemos que si termine potenciando sobre todo la parte de la cristalización que se está olvidando muchísimo recuerden que en este caso la cristalización también solamente sirve para mejorar los escudos en su mayoría de las situaciones siendo que cualquier reacción de geo que entre con cualquier elemento siendo es la excepción en el caso que dentro pues va a generar un escudo de ese elemento no estoy seguro si geo entrará también reacción con dentro no me he fijado pero por lo menos las otras perdón a otro tipo de reacciones sí que genera un escudo de ese elemento más el escudo del elemento geo con lo cual pues bueno tenemos esa posibilidad de que venga este banner recuerden que también por ahí como pueden ver ahí arribita tenemos que va a venir con un nuevo personaje de cuatro estrellas vale siendo esto sí sí lo dije criss que no reacciona con con dentro mal siendo esto también interesante porque el nuevo personaje va a tener una estética similar a risley o wittros le como usted quiera llamarlo vale porque haya escuchado que le dicen risley y pues bueno ustedes le vitro le lo habito de chupar chupar dedo el dormido que te parte la madre si te pones pendejo en toda la noche de tu vida y te manda a tu casa pues bueno tiene un diseño similar a él pero siendo una mujer de tipo lanza de cuatro estrellas se dice que ese personaje chivarri tiene una fuerte personalidad sobre todo porque parece a parecer es uno de los guardias monitores de la cárcel donde está posiblemente wittros leo risley como usted quiera llamarlo y parece ser que va a ser un lanza piro ojo con ese nombre porque puede ser que sea un personaje que pueda tomar cierta participación de entre las composiciones de fontaine y que sea pues se dice que puede llegar a ser aunque no sabemos todavía nada de ella un personaje que le dé pelea al personaje que ya conocemos toda la vida que es el mejor fue de fuego hasta el día de hoy aunque aunque no nos guste algunos a otros y que sería si anglin pero esto todavía no lo sabemos hasta que salga el personaje así que por aquí os dejo esta información espero haya servido y hagan sus cuentas con su propio demás si os interesa y toque realmente al día de hoy pues tampoco es que saque mucho potencial no es que sea malo recuerdo yo lo tengo lo probado pega muy bien en posiciones no he visto que llega a matar muy bien raiden sobre todo es un personaje que vale la pena sacarlo y albedo también por ahí me la ponen a mí difícil porque albedo yo no tengo y albedo sirve sobre todo para el transmutador de las gemas de los jefes así que tengan mucho en cuenta esa parte de que albedo es un personaje que te va a ayudar a sacar sobre todo estas piedritas que bueno se los digo porque bueno es un personaje que me interesa precisamente por las piedras de mejora de personajes vale estás de aquí donde están si estás de aquí vale que pues no te ahorra algunos materiales para si no mal recuerdo mejorar y llegar al último nivel de este tipo de piedras de todos los elementos así que cuidadito y ojito con los banners que van a venir en la 4.3 y si os interesa alguno de ellos pues ya saben que pueden ir a empezar aguardando para después de furina dejar un poquito ahí unas 10 20 tiros para que bueno les pueda salir uno de estos personajes así que yo soy bien me despido no sé antes decirles muchísimas gracias espero no haberlo robado demasiado tiempo y no se olviden que también ya para finalizar este vídeo voy a traerles más información pronto sobre el sorteo que vamos a tener en noviembre empezando en noviembre hasta inicios del día creo que el día 10 de diciembre para que llegue a tiempo este este premio antes del 25 de diciembre y obviamente usted lo puede festejar recuerden que van a ser una figurita todavía no tenemos registrados y van a ser figuritas peluches pero si tenemos por lo pronto que va a ser un premio de 50 dólares para aquellos que estén suscritos que esto también ya lo he pensado yo por ahí de la categoría en el caso de los de que viven en méxico de alrededor de 100 pesos los que estén suscritos alrededor de 100 pesos y en el nivel 2 probablemente de cómo se llama de tweets para que tengan un nivelado ya sea que usted se quiere inscribir en youtube ya sea que usted se quiere inscribir en twitter pero recuerden que esto puede cambiar solamente es una forma todavía de lo que les voy avisando poco a poco en los vídeos así que yo soy Bill me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye